Hola, ¿cómo estás? Tú ya sabes que yo soy Rosario Martínez, seguro que ya me conoces desde tanto tiempo que vengo ayudando a muchos profesionales en la elaboración de su tesis o muchas veces arreglando los desastres de las tesis. Para mí es muy bonito empezar desde cero, ayudarles desde cero y avanzar poco a poco, ¿no? Pero créeme que la mayoría de tesis que veo empiezo de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque me traen tesis que son un desastre. Bueno, y en ese desastre pues tengo que acomodar, o sea, hay que mover las fichas de tal manera que todo pueda encajar y créeme que ahí las cosas se hacen muchísimo más difíciles. Pero bueno, yo me imagino que si en tu caso a ti ya te han desaprobado la tesis o el proyecto y a tu profesor no le gusta, de repente ya entregaste un montón de veces y no le gusta a tu profesor, pero podría ser uno que quizá no te entiende. Créeme, muchísimas veces sucede eso. Mira, tú puedes saber mucho de tu tema, pero de repente al momento de escribir, de redactar, pues no te dejas entender. Quizá no redactas de manera clara. Por eso es que cuando tu profesor lee no entiende nada. Ya, entonces acuérdate, una de las razones por las que tu tesis te podrían estar retrocediendo hasta el comienzo es porque quizá el que leyó, o sea, tu profesor no entendió lo que estás queriendo hacer. Ya, otra posibilidad es que de repente tu tema vaya por un lado por el cual tu profesor desconoce. Supongamos que tu profesor solamente conozca estudios cualitativos y tú vas con un estudio cuantitativo, es probable que te lo rechacen, no porque esté mal, sino porque él no conoce esa área, ese campo. Ya, esa es otra posibilidad que también es bueno que la consideres. Pero, ¿sabes qué? Hay una razón más importante y esa simplemente es lo que te voy a decir. Es decir, muchísimas tesis yo veo en las que el alumno me dice, yo quiero estudiar tal cosa, yo quiero hacer esto, yo quiero, sí. Pero yo le digo, no te estoy preguntando lo que tú quieres hacer. Yo lo que te estoy preguntando es cuál es el problema del que estás partiendo. Tú me dices que trabajas en un colegio. Tú me dices que quieres hacer el estudio con tus estudiantes. Y me dices que el problema es este. Si tú me dices claramente que este es el problema de estos estudiantes, sí te entiendo. ¿Ya? Repito, en la institución educativa tal, los estudiantes de tal año del primario o de secundaria tienen el problema que su comprensión lectora está disminuida. Tú me hablas así, yo inmediatamente te entiendo. ¿Verdad? Clarísimo. O si tú me dices, ¿sabes qué? En la empresa tal, yo voy a trabajar con el proceso X y el problema de ese proceso es que la productividad es baja. O de repente quieres hacerlo con los trabajadores y me dices que el problema de los trabajadores es que la productividad es baja. Si me hablas así, yo te entiendo clarísimo. Pero me puedes creer que muchísimos estudios no parten de ningún problema. ¿Verdad? No parten de ningún problema. Cuando yo le digo, ¿pero qué es lo que has hecho? No, es que yo quiero hacer tal cosa, es que yo quiero demostrar. Es que yo quiero... No, no se trata de lo que tú quieres. Se trata de que a estas personas, en este lugar, les está pasando esto. Esto, lo que tú quieres hacer es otra cosa. Esto déjalo para después. Pero lo que tú quieres hacer no es el inicio. ¿Ok? Tú me dices, yo quiero aplicar tal cosa. Perfecto. Un ratito, guárdate esa información. Tienes que partir sí o sí de la ACUP. Entiéndeme, si la ACUP no lo tienes claro, no puedes avanzar. Mira, hace como dos semanas he estado haciendo un taller presencial acá en la ciudad de Lima. Y me he encontrado con varios estudiantes que no han partido de ningún problema. No han partido de ningún problema, me puedes creer. Entonces, cuando yo le pregunto, pero a estas personas, ¿qué les pasa? No me pueden responder. Porque simplemente el problema o el tema no es de estas personas. Ni de estas, ni de estas. O sea, es algo que se les ocurrió. O sea, imagínate, yo me voy a un colegio, cojo a los chicos de quinto de secundaria y les tomo un test para medir sus niveles de agresividad. Ya está. Ya hice mi tesis. Te das cuenta. Niveles de agresividad de los estudiantes, tal, del colegio, etc. Y si alguien me pregunta, ¿por qué hice ese estudio? O sea, ¿de qué problema partí? ¿Me entienden? O sea, ¿por qué? ¿Por qué fui a ese colegio y les tomé ese test de agresividad a esos chicos? ¿Por qué? Yo no puedo decir, pues no, es que yo quiero, es que yo quiero hacer tal cosa. Pero ¿por qué, pues? ¿Por qué quieres medir los niveles de agresividad de esos chicos? Dame una razón. Entonces, tienes que decirme que en el colegio tal, los estudiantes de quinto y media presentan conductas de agresividad. Ese tiene que ser el problema. Te das cuenta. Pero tienes que partir de un problema sí o sí. Porque si no hay ningún problema a la vista, entonces, ¿qué investigo? ¿Para qué investigo? Es como mucha gente me dice, yo me voy a ir a la cuenca del río tal y voy a medir la calidad del agua. Ya, está bien, muy bonito, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el problema por el cual tú vas a medir la calidad del agua? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el problema? Ah, que la calidad del agua está disminuida, está mala. Ah, ya, ese es el problema. Ya, ok. ¿De quién es ese problema? ¿Es del agua o de las personas? ¿Con quién vas a hacer el estudio? ¿Con el agua o con las personas? No, yo soy ingeniero, voy a hacer el estudio con el agua. Entonces, el problema es del agua. ¿El adónde será en la cuenca del río tal? ¿Con qué vas a trabajar? Con el agua. ¿Cuál es el problema del agua? Espero que su calidad está disminuida. Listo. ¿Te das cuenta? Así se arma, ¿ya? Pero no me puedes decir de frente lo que yo quiero hacer es no. ¿Ok? Eso necesito que lo tengas clarísimo. Ahora, por ejemplo, si tú me dices, yo soy un profesional de salud. Ya, yo voy a hacer mi estudio en el hospital donde trabajo. Muy bien. Pero, ¿con qué vas a trabajar? ¿Con las historias clínicas? ¿O vas a trabajar con tus pacientes? ¿O vas a trabajar con tus colegas? ¿O vas a trabajar con la familia de los pacientes? ¿Con quiénes quieres trabajar? ¿Sí? Pero tienes que tener claro qué es lo que tienes a la mano. Porque tú me dices, yo quiero trabajar con los pacientes. Ya, está muy bien. Pero si me dices, ¿sabes qué? Son pacientes que van a la consulta y van una vez a las 500. Entonces, de repente, no te va a ser muy posible encuestarlos. Porque, de repente, cuando ellos van, tú no estás. O cuando tú estás, ellos no van. Entonces, va a ser muy difícil llegar a una muestra considerable. Quizás sea más fácil para ti trabajar con las historias. Entonces, si tú me dices, la información que yo busco está en las historias, pues, perfecto, trabaja con las historias. Pero si tú me dices, no, yo de verdad quiero trabajar con mis pacientes. Bueno, trabaja con tus pacientes. ¿Ya? Pero ahora, el problema, dime, ¿de qué problema vas a partir? ¿Es un problema de los pacientes? ¿Es un problema que está en las historias? ¿Sí? ¿O es un problema de tus colegas o de la familia, de los pacientes? ¿De qué problema partes? Por ejemplo, tú me dices, el problema es que los pacientes tienen muchas comorbilidades. Entonces, estás hablando de los pacientes. Sí, los pacientes tienen comorbilidades. Perfecto. Ese es su problema. Tú puedes encuestar a ellos, pero de repente estas comorbilidades también las encuentras en las historias clínicas. Entonces, este dato también lo puedes encuestar a los pacientes directamente o buscarlo en las historias. Entonces, ¿te das cuenta? Ya. Ok. Ahora, vuelvo acá al colegio. Yo quiero trabajar con los profesores. Ya. Elige, por favor. O son estudiantes, o son profesores, o son los padres de familia. Pero no mezcles. Lo peor que puedes hacer es una mezcolanza, ¿sí? Es una mezcolanza de que la comprensión lectora es problema de los estudiantes, sí. Pero también puede ser un problema de los profesores. Porque ellos se han dado cuenta que sus alumnos no comprenden lo que leen. Y ellos están asumiendo ese problema como suyo. Pero también podría ser un problema de los padres de familia. Porque ellos están pagando un colegio o están, bueno, haciendo gastos en la educación de sus hijos. Y luego los chicos leen, no entienden, no aprenden, desaprueban. ¿Ves? Entonces, depende de ti. Desde qué punto de vista quieres ver el problema. Repito. ¿Quieres ver el problema desde el punto de vista del estudiante? Pues tómales un cuestionario a ellos. ¿Quieres ver el problema desde el punto de vista de los docentes? Pues tómales el cuestionario a ellos. O quizá tú quieras ver este problema desde el punto de vista de los padres de familia. Pues entonces encuéstalos a ellos. ¿Ya? Pero no me hagas una mezcolanza. No me hagas un estudio en el cual encuestaste a los estudiantes, a los profesores, a los padres de familia. Y todo el mundo dio su opinión. Entonces, al final, créeme, más gente te involucras, más te abres. Y no estás profundizando. Simplemente te estás yendo por las ramas. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ahora, supongamos que tu problema sea esto, la productividad. O sea, de repente tú eres un ingeniero, de repente tú eres un administrador y quieres hacer el estudio en la empresa donde trabajas. Perfecto. Si tú me dices, yo tengo acceso, pues no hay ningún problema. Nunca te olvides. Debes trabajar con lo que tengas a la mano. ¿Sí? Entonces, si lo que tienes a la mano es la empresa donde trabajas, pues en buena hora. O sea, ¿quieres hacer el estudio con un proceso? ¿Quieres hacer el estudio con los trabajadores? ¿O de repente quieres hacer el estudio con los clientes? ¿O quizá con los proveedores? ¿O quizá con los dueños, con los gerentes? Entonces, ubícate. ¿Con qué grupo de personas quieres hacer el estudio? ¿O de repente con ninguna persona? Simplemente vas a hacer el estudio con un proceso. ¿Ya? Pero acuérdate. ¿De quién es el problema? Puede ser de acá, puede ser de acá, puede ser de acá. Depende de ti, desde qué punto de vista lo quieras ver. ¿Sí? Siempre pongo esto como ejemplo. Mira, supongamos que hay un accidente en una avenida. Unos carros chocan, en fin. Desde el punto de vista médico. O sea, si tú fueras médico, ¿qué vas a hacer? Te vas a preocupar por el estado de salud de los pasajeros. Si tú fueras contador, estarías pensando en las horas hombres que se está perdiendo, en la cantidad de dinero que se está perdiendo por el tráfico y todo el libro. ¿Me entiendes? Si tú fueras del área de recursos humanos, estarías pensando en los días de descanso que van a tener esos trabajadores por el accidente. ¿Ves cómo las cosas se ven desde el punto de vista que tú mismo las quieres ver? Por eso es que el problema es uno, pero tienes que decirme con claridad con qué persona o con qué grupo de personas quieres hacer el estudio. Con personas, con los procesos, ¿ya? O de repente con documentos, como es el caso de las historias clínicas. Ahora, si tú me dices, mira, ¿sabes qué? Yo soy abogado, ¿ok? Entonces, yo no voy a trabajar en ninguna empresa, no. Yo voy a hacer mi estudio con una norma, la ley número tal. Entonces, tu estudio será, pues, a nivel nacional. ¿No ves que las normas son a nivel nacional? ¿Sí? A no ser que tú me digas, no, yo me voy a ubicar en el poder judicial número tal. Bueno, como tú quieras. Entonces, si vas a trabajar con una norma o vas a trabajar con una ley, entonces son documentos, son papeles, así como la historia clínica. Documentos. ¿Qué problema vas a encontrar dentro de este documento? De repente me dices, ay, que la ley dice, ah, pero en realidad la gente hace B. O sea, ¿cuál es el problema? Vamos a suponer que haya vacíos legales. Perfecto. ¿Ves? Ya lo tienes más claro, ¿ya? Pero, insisto, podrías tú trabajar a nivel nacional con la ley X. Pero quizá tú quieras trabajar en un lugar específico. Yo trabajo en el poder judicial número tal. Perfecto. O en la fiscalía tal, o en la comisaría tal. Ya. ¿Cuál es el problema que vas a estudiar? Y ahora dime, ¿es el problema de quién es? ¿Sí? ¿Con quiénes vas a hacer el estudio? Mira, yo entiendo que todo esto tú acá lo ves fácil, ¿verdad? Acá lo ves bonito, sí. Pero sé que quizá estarás pensando, pero en mi caso, ¿yo cómo lo hago? Entonces, no quiero que tengas dificultad en ese sentido y vete de frente al tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema sobre el que quieres tú que todo tu estudio gire? En este caso, el tema es este. Todo mi estudio va a girar en torno a la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque ese es el problema que yo he identificado desde el comienzo, sino que el tema es más general. En cambio, acá ya tenemos la variable que es más específica. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el tema? Yo estoy hablando de los vacíos legales que tiene la ley número tal. Listo. ¿Cuál es el tema? Los vacíos legales. ¿Cuál es el tema? La productividad. Ese es el problema del que tienes que partir. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es el problema? La comorbilidad que tienen estos pacientes. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos del tema, nos estamos refiriendo a la variable madre. Porque acuérdate que esta es la variable madre. ¿Por qué madre? Porque es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque sobre ella gira todo tu estudio. ¿Sí? Entonces, yo necesito que tengas claro, cuando vas a empezar a hacer tu estudio, y estás todavía con la cabeza revoloteando de ideas, y quizás no puedas aterrizar, porque claro, yo acá te estoy contando esto que ya está aterrizado. ¿Pero qué pasa contigo que todavía no aterrizas nada? Inmediatamente piensas, ¿cuál es el tema que yo quiero, sobre el que yo quiero hacer mi estudio? ¿Me interesa esto? ¿Me interesa esto? ¿Me interesa esto qué? Pero depende de ti. Eso no depende de nadie. Tú no puedes pedirme que yo te dé un tema. O sea, yo no soy nadie para darte un tema. El tema tiene que salir de ti, de tu profesión, de tu experiencia, de lo que conoces, de lo que te gusta. De repente tú eres un abogado que tiene a la mano los expedientes de violencia familiar. Entonces, ¿cuál es el tema? Por la violencia familiar. ¿Ves? O de repente tú eres un profesor que estás viendo que tus estudiantes tienen infinidades de problemas, muchísimos, pero no te gusta mucho el tema de la comprensión lectora porque de repente tú no tienes mucha experiencia. Bueno, si no tienes experiencia sobre eso, pues coge otro tema. ¿Sí? Pero nunca te olvides, nunca te olvides, mira, y te lo voy a dibujar acá para que lo tengas siempre presente. Bueno, cuando tú trabajas con personas o documentos o con algún proceso, en fin, cuando tú trabajas con algo de esto, recuerda que estas personas pueden tener infinidad de problemas. O sea, a estas personas, ¿qué les pasa? Un problema uno, tendrán un problema dos, tendrán un problema tres, tendrán infinidad de problemas. ¿Sí? Si tú te vas a una municipalidad, por ejemplo, y me dicen, yo conozco acá a la gente, yo he trabajado acá en alguna oportunidad, y quiero hacer mi estudio con los trabajadores de acá, ¿te puedes imaginar la cantidad de problemas que pueden tener los trabajadores de una municipalidad? O sea, tienen acá problema uno, dos, tres, así, infinitos. ¿Sí? De todos estos problemas, tú vas a elegir uno. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Igualito va a ser en los documentos, ¿ah? Los documentos también tienen infinidad de cosas. Tú puedes sacarle los documentos, pues, no sé, habrá 50 mil cosas, y saca uno. El proceso, de la misma manera, tiene también un proceso de infinidad de problemas. Quizá la productividad no adecuada sea uno, pero de repente el proceso ya está obsoleto, o de repente es un proceso nuevo y nadie lo conoce. O sea, puede haber infinidad de problemas. ¿Cuál de esos infinitos problemas vas a elegir tú? ¿Cuál vas a elegir? El que más te guste. El que más conozcas. ¿Sí? Entonces, si tú me dices, por ejemplo, yo conozco mucho sobre comprensión lectora, porque he trabajado sobre eso, qué sé yo. Entonces, ese, de hecho, que es un problema que tienen los estudiantes. Todos lo tienen. De verdad que es raro encontrar un colegio donde no haya ese problema. Si este es comprensión lectora, este problema lo voy a coger. ¿Ya? Si yo soy abogado y en los documentos encuentro vacíos legales, en estos expedientes yo voy a encontrar los vacíos legales. Supongamos que sea el problema uno. Este es el problema que voy a elegir. Si yo soy un profesional de salud, voy a coger las historias clínicas. De los tantos informes que hay en las historias clínicas, ¿cuál vas a coger? Las comorbilidades de los pacientes. ¿Ves? ¿Me estás entendiendo? Entonces, nunca te olvides que hay muchísimos problemas. De todos ellos tú eliges solamente uno. El que más conozcas, el que más sepas, el que más experiencia tengas, el que más te atraiga. Porque de alguna manera, si tú eres profesor y vas a trabajar con tus estudiantes, tú sabes la cantidad de problemas que tienen esos chicos. y tiene que haber uno de ellos que más te atraiga, que más te jale, ¿sí? De repente es no solamente la comprensión lectora, de repente es el rendimiento académico en general, de repente son los problemas familiares que traen esos niños, de repente son los diagnósticos de dislexia, que descalculen, en fin, tanto diagnóstico que pueden tener los niños, pero que no los tienen. O sea, llevan al aula con infinidad de problemas, pero no tienen ningún diagnóstico, porque nadie los evaluó. Y tú sí te das cuenta que algo les pasa, porque obviamente, pues tu experiencia habla, ¿no? ¿Qué es lo que quieres trabajar? ¿Qué problema quieres? ¿Ya? Pero nunca te olvides de lo que te acabo de decir. Parte de un problema. Si no tienes el problema claro, no intentes avanzar. ¿Ya? Ahora, yo sé que todo esto que te estoy explicando acá, sí me lo entiendes, repito, pero a veces pasa que el profesor te cambió. Tú te fuiste con este acupe y al final el profesor te cambió todo. Pasa, ¿verdad? Pasa muchísimas veces. Entonces, yo vuelvo con el mismo tema. ¿Por qué te hace cambios el profesor? Podría ser uno que no te entendió nada. Dos, podría ser que lo que tú estás trabajando, él no lo conoce. Y como se supone que tiene que ayudarte, no le conviene que trabajes sobre un tema que no conoce. Entonces, es bastante probable que sea eso. ¿Ya? Pero yo no puedo creer, pues, que un profesor te diga no porque sí. No, o sea, tiene que haber una razón. Yo tengo estudiantes de diversas universidades y te cuento que tengo estudiantes que han abandonado el curso de investigación de tesis tres, cuatro, cinco veces. Se matriculan, le presentan al profesor un tema, el profesor dice, no, el alumno se pierde y se desmoraliza tremendamente y se va. Al otro ciclo otra vez se vuelve a matricular. Y en ese plan, ¿hasta cuándo va a llegar? ¿No? Entonces, repito, de repente, lo que estás queriendo hacer no lo tienes claro. Si tú no lo tienes claro, no lo redactas de manera clara y por eso si el profesor no te entiende. Si tú le vas a preguntar al profesor, pero entonces usted qué quiere, profesor, pero usted dígame, entonces, ¿qué puedo hacer? El profesor nunca te va a decir, haz esto. El profesor te puede dar ideas, te puede dar sugerencias. Muy mal haría si te dijera, haz este tema, porque de repente ese tema lo conoce él muy bien, pero tú no. Entonces, no te puedes meter a trabajar sobre un tema que no conozcas. Nunca te olvides de esta recomendación. No te metas con los temas que no conoces. No te metas con temas que por ahí dicen que son novedosos. Mira, la novedad no es un tema bueno, ¿ya? Quizás lo sea, pero muchos no lo son. Así que no te metas con cosas que tú sabes que pueden ser cambiantes, ¿sí? No te metas con analizar, por ejemplo, un caso que hace poco ha sonado mucho en las noticias. Sí, pero lo que suena mucho en las noticias hoy pasa unos días y se enfría, ¿sí? Entonces, de repente, no es exactamente eso lo que tú quieres. Recuerda que en esta tesis vas a estar varios meses, inclusive hasta más de un año. Así que si te metes con un tema que no conoces, ¿te imaginas todo el tiempo que vas a invertir en leer y en aprender? Y más aún, si ni siquiera te gusta, es bastante probable que en el camino te quedes, ¿sí? Así que la gran sugerencia que te doy es que para que elijas este tema, ya sabes, piensa en la cantidad de problemas que pueden haber, personas, documentos, procesos, organiza esto que te acabo de decir y luego aterriza bien tus ideas diciéndome de qué problema partes, de qué problema partes, ¿sí? Nunca te olvides que tiene que haber un problema. Yo tengo muchos alumnos que me lanzan con las dos variables y les digo, de tus dos variables, ¿cuál es la del problema? Pues, esa pregunta es fatal porque nunca la pueden responder, ¿no? Tengo muchos alumnos que son del área de marketing, por ejemplo. ¿Cuáles son tus variables? El marketing mix y el posicionamiento. Ya muy bonito. ¿Y cuál es la variable del problema? No, nada. En otras palabras, ¿de qué problema partes? Tampoco. ¿Cuál es el problema que tiene la empresa motivo por el cual tú estás haciendo el estudio? No es que en el marketing mix yo quiero saber si se relaciona con el posicionamiento. Pero, ¿cuál de las dos variables es la del problema? El problema de la empresa es que el marketing mix no lo adecua. El problema de la empresa es que su posicionamiento de marca no es el correcto. ¿Cuál de los dos es el problema? ¿Ya? Nunca te olvides de esto. Y, bueno, por último, tú ya sabes que yo soy Rosario Martínez. Ya sabes que si necesitas mis libros de investigación, pues, ahí está. Simplemente comunícate con nosotros por el WhatsApp. Si quieres mis cursos virtuales, de igual manera. Si quieres formar parte de los profesionales que reciben asesorías personalizadas, ya sea presencial o por Zoom, pues, de igual manera, comunícate con nosotros. Y no te olvides que yo siempre suelo hacer talleres presenciales acá en la ciudad de Lima. Y el próximo es este sábado 17 de agosto. Así que si tú estás en Lima o quieres venir, pues, yo encantada de recibirte el sábado 17 de agosto. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía vamos a estar acá haciéndoles un taller donde les voy a explicar cómo se arma todo el esqueleto de una tesis. Y después yo me aboco uno por uno de los asistentes para ver específicamente cuál es su caso y de qué manera lo podemos observar. Así que no pierdas más el tiempo. Simplemente dale clic al enlace o comunícate con nosotros por el WhatsApp. ¿Ok? Muchas gracias.